En vivo desde New Orleans en la conferencia Win the Storm. Este es el show de contratistas. Esa es la primera vez que estamos haciendo esto en español y estamos aquí con mi bien amigo. Buen amigo es Francisco Serrano. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, John, muchas gracias por invitarme y creo que me siento muy orgulloso de pertenecer en esta nueva etapa de lanzamiento de las nuevas campañas en español de American Contractor Show. Sí, por seguro, man. Eso es algo increíble tener a tener usted aquí con nosotros porque yo sé que usted tiene una gran, you know, le sigue mucha gente y usted está haciendo cosas bien grandes en esta industria y todo lo que está haciendo para los contratistas es increíble. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Voy a dejar que usted nos diga un poquito de su historia y lo que usted está, de dónde viene usted y todas las cosas que hace usted en nuestra, en esta industria. Ok. Creo que así es el tema de la introducción. Es un punto muy importante porque yo soy, yo creo que soy un ejemplo de cómo empezando de cero, tú no necesitas tener muchísimo dinero, no necesitas ser súper conocido, no necesitas que, un ejemplo que me gusta dar es, yo no vengo de una familia de contractors, mi background es completamente diferente. En este caso, mi experiencia lo obtuve, yo llevo dos años y medio aquí, en Austin, en Austin, Texas. Yo antes viví, viví diez años en la Ciudad de México, ahí trabajé en compañías como BMW y Nissan, estaba en los headquarters, estábamos a cargo de la red de distribuidores. Ok. Yo viví, vivía muy feliz, pero de repente agarré una novia en Austin, mi tiempo se me acaba de vivir los dos, los dos lejos y yo me termino mudando. Yo no tenía, yo dejo mis trabajos en BMW, me muevo para acá y me llega una invitación y me dicen, oye, ¿quieres trabajar en una compañía? ¿Quieres vender Roof Coding Systems? Roof Coding Systems, ¿qué es eso? ¿A quién se los vendes? ¿Cómo se aplican? ¿Qué es? Yo no sabía ni qué era. O sea, yo inicié desde cero, inicié haciendo cold calling con mi acento, que la gente no me entendía cuando yo estaba haciendo los cold callings. Luego estaba haciendo door to door, tratando de vender los techos y me empecé a enterar. Tocando puertas, ¿no? Tocando puertas, la clásica. Lo que me empecé a enterar es de que los dueños de los edificios no viven ahí. Solo me bateaban, no, no, no. Entonces fueron meses y meses de experimentar lo que no se debe hacer hasta que alguien me dijo, oye, LinkedIn. LinkedIn, ok, lo tengo desde hace, desde el 2012, no lo uso, pero pues vamos a ver qué tal. Y me empecé, empecé a aprender. Creo que el aprender es un punto muy importante para gente que esté iniciando. Creo que una de las primeras claves, si quieres lograr lo que tú quieres, es dedicarle una o dos horas de tu día a invertir en tu mente, invertir en ti. Creo que es el mayor de los valores, el mayor de los acciones que alguien puede hacer para uno mismo. Mi recomendación es, yo sé que un rufero y un contractor no tiene tiempo para, o yo no tengo tiempo para hacer mis redes sociales. La idea aquí es levantarse a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Ese tiempo que lo tienes libre, que no tienes a tus hijos molestándote o no tienes temas de la operación. Empieza a ver videos. Creo que hay muchos, ahorita hay mucho contenido gratuito de valor. En tu caso, tú lo haces siempre. Que busquen trainings gratis dentro de la industria y de las redes sociales. Cómo puedes vender para que tú empieces a aprender cómo puedes desarrollar estas nuevas cualidades. Entonces, yo empiezo, de repente, le empiezo a invertir tiempo a LinkedIn, empiezo a tener resultados, empiezo a crear un sistema que en la compañía dicen, oye, pero si él no sabía hablar inglés, cómo está vendiendo proyectos de 50 mil dólares, 100 mil dólares. Ahorita, en este caso, acabo de cerrar, bueno, lo publiqué, uno de medio millón de dólares. Entonces, la gente está así de que, oye, pero creo el sistema y creo la compañía que se llama Roofers Going Digital, que nos especializamos en cómo conseguir proyectos, commercial roofing projects. Obviamente, hay una situación en la industria que la gente piensa que conseguir estos proyectos es nada más de tres meses, dos meses. Hay mucho trabajo detrás. Creo que con el trabajo de aprender sobre cómo se manejan las redes sociales, creo que puedes entender un poco cómo se posiciona una marca, tanto personal como el de una compañía, para que el mercado te conozca y luego te voltea a ver y diga, ok, yo necesito productos o yo necesito un sistema o yo necesito marketing y la gente se empieza a acercar a ti, pero que tú ya te posicionaste como un experto en la industria. Eso es muy importante y eso es como está desarrollando esta industria ahorita. Están cambiando muchas cosas. Quiero hablar un poquito del futuro, de qué va a pasar ahorita, qué ve usted en nuestra industria, porque hay muchos cambios que están pasando ahorita. Yo creo que hay una... se está levantando una generación nueva que van a cambiar. ¿Cómo se hace este negocio ahorita? Creo que ese es un punto súper importante. Creo que para todas las compañías con tractors que son de hispanos, va a haber un resurgimiento de los nichos de mercado, que siempre hablamos de los nichos de mercado. No vamos a vender para todo mundo. Vamos a hablar sobre un grupo en específico. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Los mercados son tan grandes que si tú te especializas en un nicho en específico, en este caso, un ejemplo para las compañías de contractors, pueden agarrar el nicho de compañías de property managers que son hispanos o property managers hispanos o facility managers hispanos que no solamente, pero mayormente están buscando la seguridad de poder invertir sus millones de dólares con alguien que tengan la conexión directa, con alguien con quien pueden hablar el mismo idioma, porque igual y hablar, gastar un millón de dólares y no entender, no llegar a un arreglo porque hubo algún tema de comunicación. Creo que en todas las industrias ahorita del mercado hispano es de los de mayor valor. Que si alguien se quiere especificar en este nicho, creo que es una muy buena opción. Sí, por seguro. Y eso es algo importante porque yo, yo aprendí eso hace muchos años que si uno se puede especializar, tener un especialista, uno puede cambiar todo lo que está haciendo y muy rápidamente puede crecer su negocio. Exactamente, sí. Ahora, un punto importante, especializarse va a ser que tú puedas crecer más rápido, porque la gente ahorita está buscando especialistas. ¿Quién es el especialista en roof coatings? No están buscando, oh, yo hago de todo. ¿Haces de todo? Pero pues, si es un mundo, todos los, todos los productos y sistemas. Entonces, son tan diferentes. Son tan diferentes. La verdad es que, ok, igual tú tienes una compañía de 20 años, pero si estás iniciando en este momento, la mejor estrategia para crecer es posicionar tu nombre y tu marca personal y especializarte en un sistema o en un solo mercado. Sí. Voy a dar un ejemplo. En mi caso, yo solo me especializo en commercial roofing, en the commercial roofing industry. ¿Por qué? ¿Cómo funciona en el marketing? ¿Cómo ayuda eso? Es, yo tengo dos productos que se lo vendo a un nicho. Entonces, no, los costos de marketing, que es el cost acquisition, el CAC, el CAC, se hace más bajo, porque tú en el mismo nicho le vendes todos tus productos y no tienes que venderle. Ah, le vendo commercial a ellos, le vendo residential a ellos. Es uno y ya. Y uno ya. Los costos de marketing se disminuyen. Ya. Y es lo que uno tiene que aprender también. Es muy importante para entender que esas oportunidades existen y uno no tiene que hacer todo. Exactamente. El problema con el marketing, y creo que el marketing es una de las estrategias que las compañías se tienen que enfocar, es que llega a ser caro. Sí. No todo mundo puede, las estrategias que llegan a ser un poco económicas, luego los resultados empiezan a ser de la misma manera. Siempre, cada que una compañía de marketing vaya a invertir en un sistema o en cómo generar más ventas o en cómo crear un equipo de ventas, el primer factor del cual ellos se tienen que enfocar es el return of investment, marketing return of investment. They call it, lo llaman también MROI. Es para ver, ok, voy a invertir 50 mil dólares, 20 mil dólares en el año en una estrategia de marketing o en un sistema de ventas, pero ¿cuánto va a traer de retorno de la inversión? Sí. Si no hay un retorno de la inversión en lo que sea que va a invertir cualquier compañía de roofing, mi recomendación es hazlo, pero no vas a saber cuánto tiene, cuál va a ser el impacto que tú vas a tener hacia el mercado. Entonces, esa es la primera pregunta que siempre que vayan a invertir en algo, las compañías de roofing siempre pregunten por este indicador. Sí, es muy importante. Exactamente. Es muy importante entender tus números, entender tu negocio, entender lo que estás haciendo y esas son cosas que yo creo que van a cambiar ahorita en el futuro. Más bien que la educación se está haciendo más y más disponible a la población de techeros, ruferos, contratistas, hispanos más bien, que eso va a cambiar mucho de lo que está pasando ahorita en el negocio. Yo creo que van a crecer muchos negocios que no han crecido antes o que han estado como subcontratistas, van a subir ahora a contratistas. Exactamente. Exacto. Y creo que uno de los temas más importantes que va a estar sucediendo y una de las mayores dudas que vamos a ver en el mercado es cómo inicio. Sí. Cómo inicio. Ok, yo ya sé toda la... Yo tengo la experiencia en el campo. Yo sé cómo hacer el trabajo. Exactamente. Para cómo puedo ser contratista. Exactamente. En general. Exactamente. Y yo creo que una de las mayores recomendaciones que le podremos dar al mercado es empezar con las redes sociales. Y empieza tú mismo, regreso al punto de... Enfócate en tu mente, enfócate en aprender nuevas herramientas, estas que sean redes sociales. ¿Por qué redes sociales? ¿Por qué es gratis? Exacto. Postear en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram, nadie te cobra nada. Sí. Ok, si la quieres llevar al siguiente nivel, sí te... Obviamente vas a tener que pagar, pero ese siguiente nivel no va a llegar hasta un año o dos. Entonces, la recomendación aquí es que empiecen a crear contenido. Ellos que se empiecen a filmar. Y creo que ya estuvimos hablando en la conversación pasada sobre la creación de contenido. Luego mucha gente piensa que tienen que tener todo el equipo. La verdad, uno de los consejos que podemos dar, John y yo, es que ellos pueden iniciar filmándose. Sí. Firmar los proyectos, tomar fotos en el proyecto, tomar fotos de los equipos. Cómo ellos pueden ayudar a su target audience. ¿Cómo puedo yo, contractor, ayudar a un property manager? A un property manager hispano. Porque ahorita ese va a ser el futuro de la industria. Sí, por seguro. Y las compañías que inician hoy van a ser las que van a tener un paso adelante en cómo podemos... Y eso va a cambiar todo. Exactamente. Yo creo que todas estas cosas están pasando muy rápido. Quiero preguntarte algo, Francisco. ¿Qué piensa usted de una conferencia así como la que estamos ahorita, pero totalmente en español, para los hispanos, para los latinos, para la comunidad hispana que puede ir y mirar todo y tener todas las mismas oportunidades que tenemos aquí para ayudarles a ellos a crecer su negocio? Educación, tiempo de productos que puedan ayudarles a tener educación de diferentes gente que son expertas, pero todo hecho en español. ¿Qué piensa hacer eso? ¿Cuándo la vamos a hacer? Pienso que es la mejor opción. Pienso que es lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque en este caso, haciendo este tipo de estrategias hacia el mercado hispano, podemos hacerle un poco diferente en qué sentido. Podemos invitar property managers hispanos, facility managers hispanos, dueños de edificios hispanos. Y pueden conectar con otro negocio hispano. Somos una... Vamos a hacer una industria más pequeña, pero podemos abarcar más, porque vamos a ser exclusivos. ¿Y qué es lo que la gente va a buscar en un futuro? Es la exclusividad. Oye, yo quiero estar en ese grupo. ¿Por qué? Pues somos los hispanos. Exactamente, es correcto. Yo viajo por todo el país y he hecho clases en español antes y llegan mucha gente hispana y ellos están haciendo 5, 10, 20 millones de dólares en la comunidad hispana, vendiendo puros techos. Imagínate, eso es lo que estamos viendo ahorita en nuestra comunidad y más bien en la industria total. Y so, hay una gran oportunidad ahorita para que alguien pueda ir de ser un subcontratista a ser un contratista o crecer su negocio o ir diciendo, you know, alguien que ya es contratista, quizás ya está haciendo cosas, pero agarrar las mismas herramientas que están disponibles. Yo hablé con muchas, he hablado con mucha gente aquí, ellos están preparando sus productos en español. Perfecto. Para poder tener los mismos productos que estamos usando en inglés ahorita, ya van a estar disponibles para la comunidad hispana, más bien más fácil para que todos puedan usar todas las mismas cosas. ¿Cómo va a cambiar eso? Creo que ese es uno de los puntos que van a estar, los más importantes. Y creo que uno de los puntos también, otro punto importante es saber que podemos hacerlo. No es algo como que va a ser algo imposible. Ese es un punto. Si todas las compañías de roofing en Estados Unidos están yendo hacia allá, es por algo. Exacto. Nosotros nada más lo que tenemos que hacer es observar esa nueva ola de la comunidad hispana, subirse a la ola y empezar a crear contenido y empezar a crear estrategias para también penetrar ese mercado. Yo creo que la oportunidad está muy, está lista. Está lista. La comunidad está lista, los hispanos están listos, yo creo que nuestra gente está lista. Yo vengo de mi mamá de México y ustedes de México, yo entiendo esta comunidad. Yo he estado con la gente, yo he estado trabajando con ellos y ellos. Yo estoy seguro que nuestra comunidad está lista para avanzar y agarrar esta oportunidad y correr. Claro. Y ahora es el tiempo. Claro, claro. Lo que quiero hacer ahorita es invitar a todos los que están viendo. Yo tengo un grupo especial que es parte de nuestro show, The American Contractor Show, para la gente hispana. Si usted es un rufero, techero, si usted es contratista, quiere crecer su negocio, quiere aprender más de las oportunidades que están disponibles para usted, llega a ese grupo, métese ahorita a ese grupo, está aquí en los detalles de este video, puede usted añadir, está con nosotros y podemos hablar, podemos enseñar, podemos traer personas como Francisco que puedan enseñarles cómo usar LinkedIn, cómo usar, cómo hacer mejor marketing, cómo hacer todas las cosas que usted puede hacer. Ahora es la oportunidad que estamos haciendo para traer esta comunidad junta y de ahí quién sabe qué va a pasar, pero ojalá que eso pueda traer otras oportunidades más grandes en el futuro, quizás hasta este año. Exacto. Este año sin duda alguna, porque iniciar tenemos que hacerlo hoy y creo que estas son las oportunidades que el mercado tiene que estar viendo. Quiere, a ver, si John está creando esta campaña, ¿por qué no acercarse con él? Si ya está, o sea, ya sabes aplicar los techos, ya nada más necesitas el siguiente paso que ya el grupo lo está dando. Entonces, no se necesita nada para llegar, llevar al mercado al siguiente nivel. ¿Los expertos están listos? Exactamente. La gente como usted, otros maestros están listos para enseñar esta comunidad. Ya me han dado, ya me han dado tiempo de enseñar, ya queremos hacerlo, queremos ser parte de algo así. Y ya esa es la oportunidad que se puede hacer para enseñar, para poder traer la educación, las herramientas, todas las cosas que necesitan para tener un negocio más como nunca antes. Exacto. Y ahora es el tiempo, yo estoy bien excitado de esto, quiero invitarles que sean parte del grupo, por favor, pongan su nombre ahí, pueden preguntar lo que sea, pueden tener contactos, podemos empezar a hablar de lo que puede hacer en el futuro. Y eso es algo que yo estoy muy excitado de poder ayudar con esto. No es para mí, es para la comunidad. Exactamente. Es para la gente. Yo quiero ver esa comunidad avanzar como nunca antes. Exactamente. Y esa es la oportunidad para hacerlo. Exacto. Avísame cuando subas toda la información, yo la voy a compartir para los que quieran saber más, yo también la voy a estar compartiendo. Ve y sigue a mi amigo Francisco. Él está poniendo tantas cosas buenas por su contento, es increíble, muchas gracias por todo lo que estás haciendo y por venir acá y ya por seguro te lo voy a dar todo. Muchas gracias. Gracias. Y quiero cerrar nada más con un punto, nada más para toda la comunidad, nada más recuerden algo, recuerden que hablar inglés y español es un superpoder. No todo el mundo puede hablar inglés y español. Puedes manage your labor y puedes hacer negocios con los dueños de los edificios. Exacto. Muchas gracias Francisco. My bro. Nos vemos. Ponse en el grupo ahorita. Gracias. Gracias por ver el video.